Amigos, es un gusto saludarlos a mis espaldas, una fila para ingresar a la tienda deportiva en donde Oribe Peralta está firmando playeras, tomando su foto y con los aficionados de las chivas, pero no solo de las chivas, también se hicieron presentes aficionados de la América, aquí en la conocida plaza de Guadalajara. Habló de todo un poco de esta primera jornada de Santos contra Chivas, de sus objetivos y de los rebaños sagrados y lo que se viene para Oribe Peralta. Vamos a escuchar sus palabras. Más que nervios, es emoción, es el sentir que todavía puedo estar haciendo lo que me gusta, disfrutando de lo que me gusta. Me emociona mucho el entrenar con mis compañeros, el ver el potencial que tienen y lo que pueden alcanzar. Me emociona y te lo juro, yo voy platicando y imaginándome lo que podría pasar. Siento que van a venir cosas muy buenas para el equipo, es una emoción muy fuerte, es una alegría muy grande y espero ya tener la oportunidad de poder jugar, de poder colaborar en el equipo para que consiga los resultados que tiene. El Guadalajara viaja este domingo a Chicago para arrancarlo con la Internacional Champions Cup. Este es el reporte, un saludo.